La historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, viviendo Chamaquí De ventas y de cerca, los calles hasta aquí De nuevo camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy La cor de la saída, me ataca a mi Madrid Soy lucha, soy belleza, en ti Dios me ha perdido Amén, 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 amén Y ya mamá, y ya mamá, amén 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 La historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, viviendo Chamaquí De ventas y de cerca, los calles hasta aquí Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llega el momento, me pido Frío de la mañana, qué frío Que no me he puesto ensayo Pero me he puesto como un rayo Siento como un esperma esperando en un nuevo ensayo Congelado pero vivo Se rompe el lleno, se pega un suspiro Que no hay nadie más por la calle Que yo solo pienso en canciones Pesa una poesía, me salen porque se me caen los pantalones Y es que se me escapa el aire Porque me falta el aliento, la salsa, la pasta Las ganas de verte en el canto, la salsa, la luz de mis ojos Mira de la manga, tus ojitos rojos Alguien que se arrastra a este suelo Ya debe entrar el sol por tu ventana azul Y yo en el ascensor, qué cara que tu vida es presión Bueno o mal que ya no estás Tengo un reloj que se cala Siempre que tú de mí te separas Anoche separo a las dos Y acá me separo a los dos Que ya no tiempo que tardura Y el sudor que se me curra por tu cuerpo Ay no me curra mi silencio Mi mano, mi boca, mi gana, mi beso Mi cabeza loca, te la doy un sueño Te digo por qué Porque me falta el aliento La fuerza, la pasta Las ganas de verte en el canto La salsa, la luz de mis ojos Mira de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta Me falta el aliento La fuerza, la pasta Las ganas de verte en el canto La salsa, la luz de mis ojos Mira de la manga, tus ojitos rojos Me falta La fuerza, la pasta Las ganas de verte en el canto La salsa, la luz de mis ojos Mira de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta Me falta el aliento La fuerza, la pasta Las ganas de verte en el canto La salsa, la luz de mis ojos Mira de la manga, tus ojitos rojos Me falta